Buenas tardes, damos inicio a la sesión número uno de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, siendo las 14 horas con 36 minutos del día 4 de octubre. Primeramente, hago lectura al orden del día, registro de asistencia y declaración de quórum, dos, propuesta de orden del día y, en su caso, aprobación, tres, mensaje e instalación de la presente Comisión de Edilicia a cargo del Presidente Municipal, C, Miguel Ángel Esquibias, cuatro, bienvenida por parte del C, Oscar Ornelas Martín, Presidente de la Comisión, cinco, designación del integrante que se desempeñará como Secretario Relator de la Comisión que nos ocupa, seis, presentación ante los integrantes de esta Comisión de Edilicia, del encargado del área, siete, puntos varios, ocho, clausura. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de quórum. Ciudadana, Karina González Pérez. Presente. Ciudadana, María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana, Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana, perdón, ciudadano, Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana, Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana, Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadana, Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadano, Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Ciudadana, Yulín Arlén Mariat Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadano, Oscar Ornelas Martín. Presente. Existe quórum porque estamos presentes. Nueve de los nueve regidores. Punto dos. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Levanta. No, nueve. Son diez. Falta uno aquí. ¿Quién faltaría? ¿Quién faltaría? ¿Quién faltaría? ¿Quién faltaría? Sí. ¿Quién faltaría? Sí. Es que acá me aparece en la de aquí. Aquí son diez. Ahí son diez y acá la otra es el dos. ¿Faltó alguien de nombrar en la comisión? No, es que está. Estoy no lo voy a tener. No, pero ese está contando. Sí, me estoy contando. Ocho más seis. Somos nueve. A ver, octa. ¿Quién faltaría? 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 ¿Quiénик? ¿Quién va a tomar? ¿Quién faltaría? ¿Quién? ¿Quién faltaría? ¿Quién faltaría? Un error en el acta, estamos presentes 10 regidores de los 10, entonces hay coro. Seguimos, levanten su mano, si están de acuerdo en la propuesta del orden del día, por favor, y en su caso aprobación. Tres, mensaje e instalación de la presente comisión de edilicia, a cargo del presidente municipal, ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Muchas gracias, Oscar. En esta comisión, al igual que en la otra comisión que te toca presidir, hay una gran responsabilidad. El tema de agua potable y sanamiento, tú ya estuviste encargado en el área en Azteca, sabes de las necesidades que tiene Tepatitlán. Y bueno, creo que de la mano de la otra comisión que presides, creo que eres el indicado por el conocimiento técnico que tienes de estas áreas, de estas dos áreas. Tepatitlán, pues en muchas partes del municipio necesitamos esas venas nuevas que en el municipio renovar, en nuestras delegaciones también. Antes, por supuesto, de planear, rehabilitar una calle, pues hay que ver abajo de la tierra que hay que renovar primero. Esas venas de Tepatitlán que en algunos lados ya están bastante deterioradas y que tienen muchas fallas. Creo que por ahí es un gran trabajo que tenemos que hacer y confío en que de tu parte y de todos los integrantes de esta comisión se trabajará por el bien de las y los tepatitlenses. Oscar, muchas gracias y muchas gracias a todos y bienvenidos. Les solicito a los integrantes de la comisión ponerse de pie, por favor, para declarar instalada la misma. Gracias. Siendo el lunes 4 de octubre del 2021, declaramos instalada la Comisión de Agua Potable y Sanamiento. Muchas gracias. Continuamos. Punto 4. Bienvenida por parte del ciudadano Oscar Ornelas Martín, presidente de la comisión. El tema del agua dentro, no solamente de Tepatitlán, es un tabú. ¿Por qué un tabú? Porque muchos se cuelgan políticamente de este tema, cuando es un tema muy sensible entre la sociedad. Yo lo viví muchos años, no solamente la distribución, la totalización y el tratamiento, sino el que la gente se sentía contenta con un servicio tan altamente apreciado. Sin agua no hay vida, eso es claro. El estar al frente de esta comisión para mí es un gran reto porque conozco el tema, domino el tema y me apasiona el tema. Igual como lo comenté anteriormente, espero la suma de las diferentes voluntades de todos los que formamos la comisión. Son muchos, 10. Regularmente son 7. Bueno, yo espero que los 10 sumemos, tenemos formas de empezar diferentes, pero yo creo que si ponemos el beneficio del municipio antes que los beneficios de grupos, nos va a ir bien. Y sí, concuerdo, se ha peleado muchos años para que lo que es el tema de agua potable, en este caso, se haga completo. Y me tocó ver en algunas administraciones que se pavimentaba una calle y no se cambiaban las líneas de alcantarillado. Y ahí veníamos los de Aztepe y abrí las calles. Claro, y el compromiso está de que hay que embellecer Tepa y es parte de este asunto. Es un sentir de la población, yo lo vi, lo vi, porque vivo aquí, recorro las calles y veo cómo se cayó el servicio. Entonces, mi compromiso, y lo comentaba el otro día con el regidor Pancho Cévez, de que hay que mejorarlo técnicamente. Y creo, y estoy seguro, que la mejor gente para este tema está actualmente. Y tú lo vas a ver, lo vas a ver. Estoy completamente seguro. Y claro, estaré junto con obras públicas para que se haga un trabajo integral. Y seré una persona que estaría apuntándolos también, porque es mi trabajo. Entonces, pues, bienvenidos todos. Espero de veras la suma de sus voluntades, de sus conocimientos de este tema. Y estoy seguro que si trabajamos en conjunto, nos va a ayudar a todos los que somos de Tepa, que somos todos. Dale, gracias. Punto 5, designación del integrante que se desempeñará como secretario relator de la comisión que nos ocupa. Yo quiero invitar aquí a la ciudadana y compañera, Mireia Franco Barba. Gracias por la invitación. Entonces, hay que votar, ¿no? ¿Quién está a favor? Levanta su mano. ¿Quién está a favor? Por favor. Punto 6, presentación ante los integrantes de esta comisión de edilicia del encargado del área. Muchas gracias, Óscar. Bueno, no se encuentra presente el director de Aztepa y en su momento, pues, presentaremos ante el consejo municipal de Aztepa, pues, presentaremos entonces las propuestas de igual forma, tanto para renovar el organismo y los proyectos. Punto 7, puntos varios. ¿Alguien que tenga algún punto vario? Bueno, yo comentaré igual las reuniones que tengamos esta comisión, no se estipulará una fecha, se harán cuando sea necesario, ¿verdad? Más bien pensando en la forma de cómo sesiona el organismo operador aquí, que es el consejo directivo realmente quien sesiona. Entonces, ya se les iría avisando cómo va a estar el asunto de las reuniones, ¿sale? Punto 8, clausura. Siendo las 14 horas con 46 minutos del día lunes 4 de octubre del presente año, damos por terminar los trabajos de esta sesión. Muchas gracias.